El árbol solo, en camino puerto de Amaro, cuenta la leyenda desde antes de 1947, que en ese lugar llamaba la atención el árbol solo, pero no solamente porque estaba solo, sino que escondía un secreto. Cuentan los hijos de los ancianos de las redondezas, que sus padres y sus abuelos ya contaban que al caer las sombras, el llanto de un niño desprendía de ese lugar. Muchos hombres se aventuraron hasta el descreimiento y el asombro les tomó por sorpresa. Otros recordaron esos momentos con el cuero erizado. Creer no basta, hasta que de día puedes ir y tocar un eucalipto como cualquier otro, aunque al cortarlo, un poquito, notes su sabia teñir de rojo, aunque es propio de ciertas especies de eucaliptos o los árboles muninga. Que lloran sangre, otros lloran por acúmulo de agua de lluvia o fallas en su corteza interior, aunque naturalmente sea un árbol solo. Es a la noche que un velo de misterio lo sangra con leyendas. Dice que un hombre mató a una mujer y su hijo en ese lugar, siendo este un niño, y que el llanto de este por su madre quedó suplicando por venganza. En ese día de tinieblas, el árbol le dio sombra a los hechos y al salir la luna y ver el horror a sus raíces, lo maldijo. Y hoy nadie ha podido cortarlo. Muchos intentos y nadie y nada lo derriba. Seguramente, cuando traiga a la luz los huesos que escondió, un rayo seque con él la mortaja oscura que lo alimenta. ¡Gracias!